La bendición de los ramos En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Dígnate bendecir estos ramos Y concede a cuantos acompañamos ahora Movilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor Reundirlos con Él en la Jerusalén del Cielo Por Jesucristo nuestro Señor Y hace con la Palabra, no con el agua bendita Ahora me voy a hacer un caminito en medio Para poder pasar el polimio también Voy para allá Hoy es domingo, día de baño Hoy es domingo, día de baño Hoy es domingo, día de baño